hola bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Malu y hoy quería compartir con ustedes mi primera impresión probando un papel que es en un alto porcentaje de bambú aclaro por las dudas que esto no es ninguna mención paga es realmente mi primera impresión probando este papel me gusta mucho probar papeles diferentes distintas composiciones distintos gramajes para ir viendo cuál me gusta más es un blog de hannemühle con un 90% de fibra de bambú y un 10% de algodón es un carnet de voyage yo venía usando el carnet voyage común justo se me había terminado quería probar el papel con bambú la diferencia principal entre ambos blogs además de la composición por supuesto el de bambú es de 265 gramos contra los 400 del carnet de voyage común se nota bastante la diferencia es bastante bastante más grueso el común pero la verdad es que es un papel muy lindo este de bambú yo estoy acostumbrada al otro y a la forma de absorber pero la verdad que me gusta mucho la textura y me gustó el acabado del papel es un blog de mix media a diferencia del otro carnet de voyage que está marcado como para acuarelas esto quiere decir que si bien soporta el agua no está pensado exclusivamente para acuarelas yo estoy acostumbrada al otro y la verdad que la forma de absorber el agua y de cómo hacer correr el color es diferente pero me parece un papel muy bueno y para empezar creo que es una buena opción tiene una diferencia bastante importante de precio con lo cual me parece una muy buena opción más económica de papel para usar y sobre todo el tema de que al ser de bambú es mucho más amigable con el medio ambiente la verdad es que el acabado final me pareció muy bueno el tono de papel es un poquito diferente el de bambú es un poco más blanco si bien sigue siendo un tono de blanco natural no no de esos blancos fuertes pero acá se puede ver la diferencia con el carnet de voyage regular la medida es exactamente igual al otro carnet de voyage tiene también 15 hojas y la verdad que me pareció una muy buena opción seguiré probándolo y les contaré más más adelante espero que les haya interesado el dato dejo debajo todos los links de mis redes sociales pueden hacerme cualquier consulta y los veo en un próximo vídeo gracias